Voy a tratar de compartirles algunas frases de solos de bongo No quiere decir que esta sea la única forma de tocarlo Sobre todo hay que tener bien presente Acentuar los tiempos débiles En el bongo hay unos golpes claves En la hembra, o sea en el más gordo Los abiertos, los move, los presionados Acá en el macho, en el quinto, en el pequeñito Vamos a utilizar muchos golpes Obviamente hay que tener claro el martillo Que es la base La base del son, o de la huaracha, o del mambo, o de lo que hoy llaman salsa Hay que tener eso bien presente Y bueno, unos golpes que son básicos Que son estos, por ejemplo, como ejercicio preparatorio Algunos le llaman clavo Otros martillo Otros látigo Ok Bueno Secos Ok, hay muchos golpes Bueno Y esos recursos se utilizan cuando se va a hacer un solo de bongo Hay que tener muy claro el concepto de la clave Hay que aplicarlos Esto pues se requiere tiempo de escuchar, analizar, transcribir y tocar Esto no se aprende de un día para otro Entonces el bongo no es fácil de tocarlo Cuando se ejecuta un solo Y cuando se hacen repiques Con figuras Irregulares, etc Voy a compartirles unos fragmentos De Cómo hacer solos Para que ustedes tengan un pequeño referente Repito No es la única forma Pero es como Es una idea ¡Gracias! ¡Gracias! No hay una sola fórmula magistral para hacer un solo de bongo Se requiere también tener un buen sentido rítmico Y sobre todo Comprender y aplicar el concepto de la clave Cada persona tiene su estilo Tiene su fraseo Hay unos que tocan conversado Es decir, con frases cortas Hay muchos que tocan un solo Ejecutando los tiempos débiles En el bongo y en la percusión No hay síncopas Sino contratiempo o contrapulso Es decir Hay figuras también regulares e irregulares ¿No? Hay todo tipo de figuración Pero sobre todo Se acentúan los tiempos débiles Los Abbit Cada bongocero tiene su sello Su característica Eso es respetable Las generaciones van cambiando No es lo mismo un solo De Mangual Buyu De hace 50, 60 años atrás Que un bongocero De estos nuevos De los últimos años Cada uno tiene influencias De Bongoceros Clásicos Sobre todo cubanos Y puertorriqueños New Yorkinos Latinoamericanos En fin Y cada uno También le pone su Su color Su sello Rumba 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 Música Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba